Ericko, es radio. Bueno, Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal, Ericko? Buenos días. Para evitar el tráfico en Madrid necesitamos Calm Plus. Mira, últimamente, Calm Plus siempre, todos los días. Porque tenemos que llegar a Navidad. Y luego ya llegarán las elecciones y pasaremos factura. Pero por de pronto hay que llegar a Navidad. Y sobre todo, además, personas... Yo no he tomado ningún producto nunca relajante ni tranquilizante, exceptuando Calm Plus. Para los que tenemos así un poco de miedo a que nos pueda aplatanar demasiado. No, realmente el Calm Plus es un producto que no, por primera vez, no tiene principio activo de plantas. Estos son aminoácidos esenciales que nuestro organismo no puede fabricar y tiene que venir obligatoriamente en la dieta. Cuando tú no lo das, el organismo no tiene cómo fabricar los neurotransmisores, que esos son los que nos dan estabilidad. Para luchar contra el estrés, contra la angustia, contra la depresión, contra la ansiedad y también contra el insomnio. Entonces, tú lo que estás dando cuando utilizas el Calm Plus es la materia prima a tu organismo. Estás priorizando estos aminoácidos para que él lo ensamble en la vía metabólica que produce los neurotransmisores, que se traduce en estabilidad. Entonces, es un producto que no es a base de planta, por lo tanto, no hay que tener ningún miedo. Es la proteína que tú tienes que aportar en la primera ingesta de la mañana y no lo estás aportando. Entonces, no tienes cómo fabricar neurotransmisores y ya comienzas el día cansada, estresada, agotada, lastible. Sí, ese momento que además se da mucho en la gente que tiene los horarios que tenemos nosotros. Que hay gente que se acostumbra a despertarse pronto, pero que hay épocas, a veces estaciones del año, que arrastras una especie de cansancio crónico. En otras no. Exactamente. Como por ejemplo, ahora en esta etapa, y estos días lluviosos, hay personas que están por el suelo deprimidas, hay personas que no tienen ilusión, que no tienen proyecto, que no tienen ganas de hacer absolutamente nada. Entonces, ahí es donde nos puede ayudar un producto como este, como el Cal Plus, a fabricar la serotonina a partir de un aminoácido esencial, que es el electrictófano. Si tú fabricas serotonina durante el día, estás fabricando estabilidad. Ahora, eso es muy importante porque quiere decir que a partir de las 8 de la tarde, esa serotonina se va a transformar en una estructura que es la glándula pineal, que a todos no funciona. A todo el mundo le funciona, menos los que la han calcificado, que no pueden transformar la serotonina en melatonina, que es la que nos hace dormir bien. Entonces, esto es un engranaje, es una secuencia. Necesito el tritófano para fabricar serotonina y la serotonina para obtener la melatonina. Entonces, estar estable emocionalmente y dormir mejor. Y lo que poca gente sabe es que si tú eres capaz de estimular que tu organismo fabrique 1,9 milígramos de melatonina interna, que se llama melatonina intrapineal, porque la fabricas tú en tu glándula pineal, es 10 veces más potente que la que compras en los puntos de venta. Eso quiere decir que 1,9 milígramos interno equivale a 10 cápsulas de las que compras en la parafarmacia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando con el Cal Plus. Darte los recursos para que tú fabriques según tus necesidades, según tus carencias, y estés estable emocionalmente y duermas mejor. Y si la tomas por la mañana, ¿cuánto tiempo dura o cuándo hay que tomar? Realmente se toman 3 cápsulitas al día, por eso el envase viene con 90 cápsulas. Un antes de desayuno, comida y cena, siempre fuera de las comidas, porque estamos hablando de aminoácidos, que son los que forman las proteínas. Si tú lo das junto con la comida, puede competir. Se mezclan las proteínas. Entonces, claro, si queremos priorizar, vamos a despejarle el camino, vamos a tomarlo antes o entre horas. Y esto va a hacer que tú comiences a fabricar desde primera hora de la mañana esa serotonina que necesitas para la estabilidad. Porque muchas personas, aunque no suene raro, no incluyen una fuente proteica en el desayuno. Para muchas personas un desayuno es un tazón de leche con galletas. Y la proteína de la leche, el 80% es caseína, que no tiene ningún valor desde el punto de vista... Bueno, por no hablar de lo que siempre nos recuerdan nuestras nutricionistas, que son los refrescos de avena, que no son leche. Que llaman leche de... pero eso no es leche. No, eso es realmente... y no, incluso las proteínas vegetales trabajan un poco más lento también, hay que aclararlo. Porque muchas veces dicen, no, yo tomo la proteína vegetal. También el recurso, la capacidad biológica es mucho más ralentizado que una proteína de origen animal. ¿No hay somnolencia en ningún caso con Can Plus? No, porque tú fabricas lo que necesitas. Aquí no estamos potenciando los receptores, aquí tú no estás trabajando un efecto como potente. Tú estás dando la materia prima. Tú fabricas lo que necesitas. Tú le estás dando la materia prima porque los medicamentos, los inhibidores en la recantación de la serotonina, trabajan sobre el receptor para optimizar la poca serotonina que tiene. Pero lo lógico es que tú la produzcas en concentraciones adecuadas para que tu organismo esté estable. Te ayuda. Incluso está en el estómago. Es uno de los centros nerviosos por excelencia. Claro que sí, porque el sistema nervioso entérico está muy vinculado al sistema nervioso central. Entonces, el nervio vago conecta los dos sistemas nerviosos y uno transmite información, 90% de información del intestino al cerebro y un 10% de información del cerebro al intestino. Por lo tanto, los problemas digestivos están muy vinculados a la situación de nervios. Me has convencido, Can Plus. ¿Qué he tomado? Totalmente. Yo debe ser de las pocas cosas del mundo natural que no he tomado, pero solo se repara rápido. Bueno, gracias Adrián. Muchas gracias. Bueno, recordar el teléfono en el que podemos conseguir todos los productos. Sí, por si acaso alguien tiene una duda, está en un tratamiento, es diabético, tiene algún tipo de problema, etc. Bueno, pues lo mejor es consultar a Mundo Natural. Al 91 446 000, atención inmediata, 91 446 000. Y en parafarmaciamundonatural.es encontramos todos los productos. Por supuesto también en los herbolarios, en las parafarmacias del corte inglés. Y como digo, en la web donde hay importantísimas ofertas. Bueno, y atención, porque son las 12, nosotros nos vamos hasta mañana, pero no dejan de producirse noticias y descacharres y follones y líos. Y hoy tiene que aparecer la chica del gángster. Hoy tiene que aparecer la ministra de Justicia, que en cualquier sitio estaría procesada. Y habría manifestaciones feministas contra una señora a la que le hablan de prostíbulos clandestinos montados por policías gángsters, junto con su íntimo juez gángster, expulsado por prevaricación de la carrera, que cobran en millones de euros la venta de sentencias, y está de ministra de Justicia. Y le dice que tiene un prostíbulo montado para chantejar empresarios, y dice la ministra de Justicia todavía, éxito asegurado. Y es ministra de Justicia del gobierno Fraudez. En fin, hasta mañana.